Bien, amigas, continuando ya con tu programa Reinas en Acción, nos encontramos en tu segmento de ideas creativas y ya se encuentra con nosotros nuestra amiga Joby Dávalos, que nos va a enseñar a hacer unas lindas tejas pintadas, muy práctico y muy fácil. ¿Cómo estás, Joby? Bienvenida al programa. Bien, gracias, muy amable. Bien, hoy nos van a enseñar a hacer unas técnicas muy fáciles sobre el pintado en tejas. Es una novedad todavía en el mercado. Bueno, sí, es una novedad. Realmente hay que aprovechar todo lo que tenemos a mano para, como se dice, de una forma creativa, fácil y poder también generar recursos. Muy bien, Joby. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto? Los materiales son una teja básica de arcilla, pinturas acrílicas. En esta oportunidad voy a presentar la fórmula de craquelado, la técnica de craquelado, pero con goma. No con ningún otro producto comercial, por decirlo. Ok, amigas, ustedes ya saben, tienen que estar listas con lápiz y papel apuntando todos los detalles de nuestra amiga Joby. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Se supone que la teja viene en color barro. Entonces, se lava, se le quita con una lima de fierro las rebabas para que no lastime. Después de eso, se seca y se echa pintura de base color blanca. Algo que aclarar, Joby, es que estas tejas son aquellos que se usan para adornar nuestras casas en la parte del techo. Claro, son las que usamos realmente para hacer los tejaditos de los carpot. Ok. Ahorita estoy aplicando lo que es una capita de esto blanco. Voy a acelerar el procedimiento, por lo que estamos así, ¿sí? Con una secadora. Con la secadora de mano. Es otra de las herramientas de las cuales nos usamos. Muy bien. Para hacer lo que es el craquelado, cuando a veces carecemos de algún producto comercial, se opta por la goma de colegio. Ah. Después que se ha echado la base blanca, echamos generosa cantidad de cola sintética. Se le conoce como cola sintética. Y en un punto mordiente, o sea, medio, nos ayudamos con la secadora. Bien. ¿Dónde podemos conseguir estos materiales? Las tejas las conseguimos en las arterías o en los sitios donde venden a veces por mayor los materiales de construcción. Muy bien. Ajá. Después de ahí, las pinturas las podemos conseguir en el dorado. Ajá. No digo marcas. Claro que sí, hay diversidades. Hay diversidades, de hecho. Muy bien. Pinceles. Yo particularmente trabajo con angulares, pero hay personas que les facilita lo que es el plano o chato, que le dicen. Pero sí de cerdas suaves. Muy bien. Se le da un pequeño secado a la cola y en este caso voy a dejar el fondo claro. Sin embargo, en este traje con presentación en color amarillo, pero tiene unas vetitas blancas del fondo que le dejé. Bien, aquí tenemos algunos modelos que tú ya has realizado y también pues aprovechando y como siempre decimos amigas, aprovechar las oportunidades y una de ellas es porque ya viene campaña navideña y por qué no aprovecharlas y puedes realizar estos lindos adornitos aquí que tenemos con diseños navideños, que es la oportunidad de que tú puedas generar un ingreso más. No olvides recalcar, cuando uno hace la cola para un sentido, a la hora que se va a echar la pintura acrílica se hace para el otro sentido, para que pueda reventar la pintura. Ah, un buen dato amigas. Y no se vuelve a repasar, simplemente se va pasando cantidad generosa, ni muy seco, ni muy recargado de cola que esté. Ahora, lo bueno de esto es que en el mercado hoy en día hay diversidades de colores donde uno puede utilizar y crear. Vale, sí, por decir, si uno quiere puede usar un color rosa bebé y le pone un fucsia encima. Entonces lo que quedaría como base, quedaría el rosa bebé y después quedaría el fucsia encima. Lo recomendable sería entonces siempre poner una base, colores contrastes. Si pueden observar acá, no sé si la cámara puede observar, ya está reventando el color, la pintura color beige o color marfil. Entonces, sí, se revienta ya la pintura para que puedan ver. Se ve realmente que ya se está como quedando pequeñas guietas, cuarteadas, ¿verdad? A eso lo llamamos craquelado. Craquelado, muy bien. Y lo importante de esto es que no solamente lo puedes realizar en tejas, también lo puedes realizar en otro tipo de madera. En madera, esa misma técnica se usa en madera, como también en vidrio. Ah, amiga. También. O sea que, amigas, esto es algo que ustedes lo pueden realizar en cualquier tipo de material. Bueno, el tiempo es, como digo, oro. Ya traje algunos pasitos adelantados. Bien. Aquí tenemos el segundo paso. El segundo paso. Ya teniendo la teja craquelada, escojo un diseño y con la misma uso un papel calco, puede ser de oficina, como también en Calcatex, que es de manualidades. Muy bien. Como colegio, transferimos el diseño. Lo vamos calqueando y ya queda estampado. Sí, y queda ya el diseño acá. Muy bien. Después de esto, empezamos a echar, como se dice en el mundo de las manualistas, los colores plenos o planos, que vienen a ser las bases. Ah, perfecto. En este caso. Esto es algo muy bonito que ayuda a decorar nuestra sala, nuestro dormitorio. Ajá. He hecho unas calas. Para tal caso, las calas son blancas. Entonces, de frente, todo lo que es las calas, lo he hecho en blanco. No importa si me paso por encima de lo que es el pistilo, porque como es otro tono, no hay problemas después. Y cuéntanos, Joby, esto en el mercado, ¿cuál es su precio real? ¿A cómo se está comercializando? ¿Y cuánto es la inversión que uno puede realizar para crear estos lindos? La inversión depende de la técnica que se vaya a usar. Es la verdad. A veces le echamos texturizado, se puede hacer aplicaciones de tela. Hay diversidad. Depende el tema que hagamos. Si es un tema andino, se le puede aplicar yute, se le puede aplicar lana. Eso ya va a depender de la creatividad de uno que le pueda. Si uno sabe de porcelana en frío, se le pone apliques de porcelana en frío. Si uno es conocedora de microporoso, también de microporoso. O sea, las tejas tienen una diversidad para poder aprovecharlas. Bien, ahí vemos que tú estás pintando en blanco las flores, porque son calas. Y aquí ya tienes pintados de colores. De colores. O sea, ya acá nuevamente acelero los pasos. Acá ya están con colores plenos o planos, como dije. Vamos entonces ahora a hacer lo que es las luces y sombras. Que es para empezar a separar, a delimitar, mejor dicho. Muy bien. Es una manera fácil y práctica porque no necesariamente tienes que saber dibujar bien, porque hemos visto que una de las técnicas es simplemente traspasar el diseño por medio de una calca. Así es que es realmente muy fácil para poder realizarlo. Lo que voy a hacer ahora va a ser lo que llamamos en manualidades el flotado. Me ayudo de una mayólica, que es donde corre más fácilmente el pincel, y empiezo a hacer un degradé para empezar así. Muy bien. Está muy cargado. Aprovecho la puntita, que es lo que se carga. Hago acá y voy a empezar a hacer las sombras. Muy bien. Joby, cuéntanos, ¿dónde te pueden ubicar nuestras amigas? Bueno, tengo el número en mi casa, 527-8669, o mi celular. Sí, sí, aparecen en pantallas. Me van a disculpar porque no lo sé de memoria. No, no te preocupes, pero sí nos pueden llamar al 9975-59477, que ahí nuestra amiga Joby les estará dando todos los pasos a paso de los proyectos, porque ella no solamente sabe hacer esto, sabe hacer esto y muchas cosas más. Así es que ustedes pueden llamarlas, y si le dicen que vienen de parte de Reinas en Acción, yo te aseguro que la atención será de lo mejor. Muy bien. Como se merece también cualquier público. Claro que sí. Estamos, ¿cómo le puedo decir?, llanas a no guardarnos ningún secreto de manualidad. Así, poder enseñar y sobre todo ayudar a muchas personas que puedan tener el talento, pero de repente por miedo no saben cómo hacerlo, y tú le das todas esas ideas, estrategias para que ellas puedan desarrollarse. Bien, vamos a ver que tú estás haciendo el sombreado. El sombreado, que después poco a poco se tiene que ir jalando, y quedaría así, de esta manera. Excelente. Avanzo con lo que es la parte del pistilo, que es en color naranja más fuerte. Luego, empiezo con las hojas. Es importante tener un vasito de agua, un recipiente con agua para poder enjuagar. Sí, con agua para poder enjuagar y ir limpiando. Y una telita y lo que es el... Para el flotado se moja lo que es el pincel angular, se seca la parte baja, con la puntita nomás se juega y se corre. Se le llama correr o desplazar hasta que llegue como una línea finita, verde oscuro, y ahí se forma el degrade. Ah, perfecto. Si uno va a hacer luces y sombras, imaginemos que el sol está para este lado, entonces por acá vienen las luces y para este lado quedan las sombras. Eso es lo que voy a usar. Entonces para este lado usaría todo lo que es sombras. Voy a usar el color oscuro, disculpen, y voy a empezar a flotar. Esas técnicas son importantes para que le den un realce realmente al diseño que uno está realizando. Vemos ahí realmente que queda muy bonito, le da más vistosidad al diseño. Y oculta también lo que son los restos del calco. Ok, yo vi. Te aseguro que nuestras amigas están animadas a poder hacer estos trabajos. Bueno, acá ya hemos, el último paso se puede desdecir, que para desprender ya la imagen del, si no quedaría plano como vemos acá, en este lado de acá es muy distinto al lado de acá que ya está acabado. Usamos un color amarillito que casi viene a ser las tonalidades, como quien dice una aguadita, y empezamos a delimitar. Ok, yo vi, realmente tu trabajo es muy, se ve fácil, se ve creativo e innovador también. Realmente te animamos amigas, tú que nos estás viendo y de repente no sabes cómo hacer, de qué manera, de qué forma. Realmente nosotros en nuestra página del Facebook tenemos diversidades de proyectos que tú le puedes sacar provecho. Así es que anímate a poder realizar estos lindos trabajos prácticos y económicos que te pueden ayudar también en un área financiera más adelante. Por supuesto, no solamente quedamos en el parte decorativa, puede ser como un bello detalle para regalar para un baby shower, para un cumpleaños, para un matrimonio. Qué lindo, ¿verdad? Hay infinidad de motivos. Poder hacer, crear estas cosas y poder transmitir a nuestras amistades. Motivos andinos, florales, de bebé, de todo. Bueno, una vez más quisiera que ponchen aquí los diseños que nuestra amiga nos ha traído, porque ustedes pueden crear esto y mucho más aún de lo que ella nos puede enseñar. Ya saben, amigas, ustedes nos pueden ubicar a través del Facebook en Reinas en Acción, o también por medio de YouTube, donde estarán todos los videos que estamos realizando en nuestro segmento de Ideas Creativas. Espero que lo hagas y seas parte de los comentarios que ya muchas nos están haciendo de estos trabajos maravillosos. Joby, muchísimas gracias por estar en el programa. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucho más en tu programa Reinas en Acción. Gracias.